Por eso, ¿qué pedo con esto, güey? Por eso, sí, se siente bien, vercalito, de su puta madre, ¿o qué? Por eso, güey, siempre se quiere pasar de vercalito, ¿qué pedo, güey? Siempre se quiere pasar de su puta madre, porque donde lo encuentran, le vuelvo a dar su puta madre. ¡Eh, ya! ¡Ey, ustedes, güey! No, los hemos agredido, canal. Si te he agredido, ni te he hecho ninguna mala palabra. Vengo atrás de su carro, canal, y él me empieza a agredir. Entonces, ¿qué pedo, canal? No me voy a dejar, canal, no me voy a dejar tampoco. No me voy a dejar, no me voy a dejar. Ay, miren, se va a hacer un delmadre, güey. ¡Al chile, güey! ¡Al chile, crema! ¿Por qué, por qué? ¡Tantilo! No se deben de explicar de vercalito, güey. Venga, con los escudos, venga, con los escudos. ¡Pregale, güey! ¡Pregale, güey! ¡Pregale, puta madre! ¡Pregale, güey! ¡Pregale, puta madre! ¡Pregale, puta madre! ¡Pregale! ¡Son turistas, somos turistas! ¡Los escudos, güey, los escudos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!